Este vídeo es un mensaje que va para todos nosotros, ciudadanos, mexicanos, españoles, argentinos, colombianos, pero que comienza aquí, en un rincón de España, como una reflexión surgida de ver la transformación que sufre mi pueblo cuando llega la celebración de sus fiestas, cuyas imágenes voy a usar para acompañar mis pensamientos y mi mensaje. Lo cierto es que después de llevar ya tantos años viviendo fuera de España, yo apenas conozco a la gente de mi pueblo, pero imagino no es muy diferente que la gente de cualquier otro pueblo castellano o español, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, sus detalles solidarios y gestos compasivos y sus envidias y rencillas históricas. Para bien o para mal, somos como somos, y la mayoría no es que no intentemos cambiar a mejor, es que ni siquiera queremos cambiar. Casi siempre preferimos esforzarnos y dedicar gran parte de nuestro tiempo a justificar nuestros actos y nuestra actitud antes de lo que en muchas ocasiones sería más fácil y más beneficioso para todos, cambiar, cambiar nuestro comportamiento. Este cambio, que sería tan positivo para la comunidad, es lo que yo percibo se produce de una manera natural en mi pueblo cuando se aproximan las fiestas y todo el mundo se aúna y hermana en la preparación. A mí me parece que los latinoamericanos en general, y los españoles en particular, que son quienes mejor conozco, somos culturas tragicómicas. Diferencias regionales aparte que las hay, me parece que somos geniales en cómo respondemos ante eventos trágicos o celebraciones festivas. Allá donde otras culturas o sociedades tal vez nos sepan mostrar o expresar plenamente esa dimensión pasional, artística, visceral, la catarsis existente tras los eventos más dispares que ponen a prueba al individuo en sus situaciones más límites, sigo hablando de tragedias y celebraciones. Pues sí, los latinoamericanos, los españoles, podemos, sabemos. Cuando se trata de llorar o reír, sabemos hacerlo. Estamos a la altura de las circunstancias. Otras culturas y sociedades nos admiran por esto, por cómo sabemos festejar, por tener un sentido artístico y dramático de la existencia que escapa a la normalidad y cotidianidad de la vida. Eso es lo que sabemos hacer. Festejar, actuar, escapar. La normalidad, el día a día, no es lo nuestro. Lo nuestro es el sentirnos especiales, no normales. Y por eso también digo que nuestra sociedad me parece tragicómico de ponerse a reír por no llorar. Una sociedad como la española, en la que cada individuo pasamos más de dos horas diarias viendo basura en la televisión, es una sociedad mediocre, que prefiere escapar y esperar hasta la siguiente fiesta antes que confrontar su propia mediocridad y aprender para superarlo. Somos mediocres en nuestro día a día. Allí donde esas otras culturas que admiran nuestras virtudes saben enfrentarse a sus problemas según viene, con sentido común, sin trauma ni espavientos, nosotros preferimos ignorarlos, ocultarlos mientras podemos, antes que admitir ni siquiera que existen. Solo así pueden explicarse acciones como que el presidente del gobierno del Estado español pueda estar declarando hasta un lunes 28 de mayo del 2012 que España puede valerse sola, que no necesita ayuda. Para hoy mismo que trago estas palabras, dos lunes más tarde, 14 días exactos, España ser la primera noticia mundial por estar recibiendo un préstamo de 100 billones de euros solo para salvar que su sistema bancario colapse. Mediocridad. Como un querido amigo cirujano del corazón que siempre estaba lamentando la marcha de talentos españoles al extranjero decía, los españoles siempre reaccionamos tarde y mal. En mi pueblo, cuando llegan las fiestas, todo el mundo da el callo. Todo el mundo quiere aportar algo a la comunidad. Todo el mundo quiere ser visto haciendo algo por el pueblo, contribuyendo. En invierno aquí no hay nadie. La vida diaria tal vez no sea especial. Nadie se acuerda de que existimos. Pero llegan las fiestas y aquí vamos a poner nuestro nombre en el mapa. Aquí estamos todos para todos. Se abren las bodegas, nos hacemos más comprensivos con los excesos, se dejan a un lado las rencillas, nos hacemos más solidarios, somos generosos con los visitantes, nos esforzamos y sacrificamos más. Trabajamos juntos para un bien común, para que la fiesta sea grande y salga bien. Así que aquí me pregunto yo, ¿por qué no hacemos todo el año de fiestas? Si es que necesitamos sentirnos especiales para funcionar mejor como sociedad y dar lo mejor de nosotros mismos como individuos, ¿por qué no pretender que la normalidad es una fiesta? España, México, Argentina, Colombia... Ninguno somos el mejor país del mundo. Todos somos sólo un país más. Un país con muchos problemas. No somos personas especiales. Somos personas normales. Personas con muchas limitaciones. Y nuestras limitaciones como individuos y nuestros problemas como países solo vamos a comenzar a superarlos cuando todos y cada uno de nosotros nos bajemos del burro y comencemos a tirar del mismo carro.